Oasis de Amor es un programa conducido por Sandy Caldera desde Tijuana, México y producido por Guadalupe Radio, en donde podrás descubrir el inmenso amor de Dios en medio de tus dificultades, con los mejores consejos para sanar. Vamos a hablar de cómo mantener la motivación aún en momentos de crisis. Fíjense, este tema viene a raíz de que, como ustedes saben, pues bueno, estamos ahorita viviendo una situación muy complicada, ¿no? En donde salimos de una y nos metemos a otra y viene una enfermedad y viene otra y como que la gente ya ha perdido esa motivación, ha perdido ese deseo de continuar, ha perdido esas ganas de seguir adelante, ha perdido ese enfoque, ¿no? Incluso nos damos cuenta de que las crisis son más comunes de lo que nos podemos imaginar, ¿no? De pronto la gente dice, no, es que la crisis nada más me llega a mí, yo soy el único que la experimenta, yo soy la única persona que desafortunadamente le pasa de todo y nada más a mí. Y bueno, te victimizas, ¿no es cierto? Te victimizas porque al final de cuentas, pues, dices tú, ¿por qué a todo mundo le va bien? Y obviamente a mí no, ¿no? La realidad no es esa. La realidad es que la crisis es parte de la vida, es parte de crecer, es parte de aprender. Y que obviamente, pues, si lo analizas, todos tenemos crisis, de una o de otra manera, pero todos tenemos crisis. A todas las crisis nos llegan, nos afectan, nos pegan, nos mueven, pero ¿cuál es la diferencia entre alguien que sobrevive a una crisis y que sale adelante a otra persona que se queda anclada y tirada y rota y emocionalmente afectada, ¿no? Bueno, pues, hay algo que se llama resiliencia. Últimamente he estado muy mal entendida, ¿eh? Yo creo que la resiliencia a la gente la entiende como, ok, tú no puedes quejarte, tú no puedes llorar, tú no puedes corromper tu corazón, tú no puedes tener duelos, tú no debes tener duelos, tú te relajas un montón y no lloras nunca, tú no puedes, pues, seguir y salir adelante, no debes, aún en medio de la crisis. Porque la gente parece que si no lloras, si no, si por algún motivo te levantas rápido, como que la gente piensa que no te dolió, como que la gente piensa que no te afectó. Y no es eso, es que tienes otras oportunidades, ¿sí? Muchas oportunidades más. Entonces, la crisis te va a llegar, la crisis te va a afectar de una o de mil maneras. Porque así es, porque la crisis llega sí o sí, y existen diferentes tipos de crisis. Pero cuando llega la crisis y tú no estabas preparado y además de todo, tú empiezas como a quejarte, a lamentarte por la crisis, a llorar por la crisis, a sufrir por la crisis. Pues, ahí es donde viene el problema, ¿no? Ahí es donde viene la frustración, el enojo, la tristeza, el dolor. Y yo te quiero compartir esto ahorita que estás platicando conmigo y que estamos platicando juntos. Vivir la crisis no es malo, no está mal. De hecho, está bien, es sano. Es totalmente y absolutamente necesario, ¿no? Pero lo que sí es malo es quedarte en medio de esa crisis colapsado. ¿Qué quiere decir colapsado? Quiere decir que te impide moverte, que no sigues, que no sales, que no rompes el ciclo, que no lo acabas, que simplemente te quedas sin moverte y ya está, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de situaciones, marcan la vida humana. Me quedo colapsada, me quedo colapsado porque es lo que conozco. Y entonces la gente le llegan los golpes de la vida y se cuenta que en lugar de evadirlos o de retirarse y decir, espérame, Dios, enfrenta esto conmigo, ayúdame, por favor. No, se queda ahí a que la vida le siga pegando, a que la vida continúe haciéndolo pedazos, haciéndolo a pedazos, se queda ahí a que la vida le siga afectando, a que la vida lo siga rompiendo. Y déjame decirte algo, si te quedas exactamente en el mismo sitio, haciendo las mismas cosas, viviendo las mismas circunstancias, vas a tener los mismos resultados. Los mismos resultados. Porque no va a haber otros. Porque desafortunadamente no hay más. ¿Y cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te hace sentir el hecho de que tengas que enfocarte, escúchame bien, en llorar? ¿Que te duela? ¿En que la crisis, pues, se vuelva parte de tu vida? ¿Parte de tu caos? ¿Qué pasa, no? De pronto hay gente que vive en crisis, o sea, sale de una, se mete a otra, y luego ya tiene otra, y más, y más, y más, y todo lo preguntas, ¿por qué? ¿Cuál es el punto de vivir en crisis, no? Y después aprendes, pues, que tú quieres rescatarlo, que tú quieres ayudarle, que tú quieres que esté bien, pero que al final de cuentas, esa persona, ese ser humano, está decidiendo arbitrariamente vivir su crisis, quedarse en crisis, que ama y se enamora de la crisis, ¿no? Le fascina la crisis, incluso no sabe vivir de otra forma, tú le quieres decir, oye, no hagas esto, oye, no continúes con esto, oye, tu manera de ser te está llevando a cosas muy feas y muy tristes, ¿no? Pero esa persona, lo único que quiere, es la compasión de los demás, quiere crisis, y más crisis, y más crisis, eso es lo que quiere, quiere continuar en esa crisis, decide y desea continuar en esa crisis, Y cuando le empiezan a pasar cosas buenas, cuando empieza, por ejemplo, a conocer personas que lo pueden sacar de su crisis, o la pueden sacar de su crisis, o pueden aportar, o pueden ayudar, o pueden contribuir para que ese ser humano salga de su crisis Para continuar disfrutando de este oasis de amor, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos, y disfruta de más contenidos como este cada día, para sanar desde tu interior